El día que recibí la noticia de que soy beneficiario, fue una gran noticia para mí, pues esto no lo esperaba. Fue de mucha satisfacción para mí, mi familia, estar más cerca de mis sueños, que es convertirme en un profesional. Me dieron la noticia de que había quedado en el programa Talento Magdalena y eso para mí fue una gran bendición. Me siento con ganas de seguir aprendiendo, con ganas de poner en práctica todo eso que yo aprendí. Pues en mi familia se sintieron muy felices y por supuesto yo, mi mamá se sentía súper orgullosa de que se pudiese ingresar a la universidad y convertirme en un profesional como estoy a punto de hacer. Un motivo de orgullo para nosotros como padres de familia. Después de un esfuerzo hecho tanto por la mamá como por mi persona, de sacar a nuestra hija del departamento donde vivimos, nosotros somos originarios de Rihuacha, Guajira. Esta universidad la ha recibido de una manera muy fraternal. Vengo de Ciénaga, Magdalena. Estoy súper emocionada. Para la gloria de Dios, gracias a la Universidad de Magdalena estoy súper agradecida. Para nosotros es una gran satisfacción que estos estudiantes que iniciaron este programa social que la universidad trabajó con ellos, han podido culminar con éxito sus estudios. También tenemos una estudiante desde la comunidad indígena que también logra culminar sus estudios e iniciar sus prácticas profesionales. Un proyecto, sueño cumplido. También siento que he logrado los sueños de mi familia, de la comunidad como tal, porque sé que realmente se necesita. Hay mucho que hacer por ellos, entonces tengo mucha tarea por cumplir.